hola hola a todos los de uno lovers bueno hoy vamos a hacer una receta con productos de calidad alta a precios muy bajos así que arranquemos de una lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro chorizo con ternera marca viande lo pasamos a un sartén bien caliente dejamos que se doren agregamos media lata de cerveza brunonia y dejamos que el alcohol se evapore dos cucharadas de salsa de tomate una cucharada de salsa de piña media cucharada de salsa picante marca más revolvemos todo esto y dejamos que sea caramelice que se reduzca la salsa servimos y decoramos con unas hojas de perejil pero y aquí les dejo esta receta fenomenal para compartir con amigos y qué mejor que hacerlo con una buena cerveza brunonia así que anímense a decirle